Bailemos el bimbón que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón Bailando cantarás sus aires tan románticos dejándote llevar por el vaivén del ritmo mágico verás que fácil es bailar bimbón Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbón Bailemos el bimbón, el ritmo de la juventud Lo mismo que lo bailo yo lo aprendes tú, y tú, y tú El baile del amor es el bimbón Y los enamorados llegarán así A sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbón Bailemos el bimbón, el ritmo de la juventud Lo mismo que lo bailo yo lo aprendes tú, y tú, y tú El baile del amor es el bimbón Y los enamorados llegarán así A sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbón La, 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 la... La, la, la...